Tiene la palabra el diputado Sosa. Gracias, señora presidenta, señoras, señores legisladores. Bueno, para adherir en un todo a esta iniciativa, es una fiesta que si uno empieza desde el final, cuando concluye, es tan buena que ya se está esperando y trabajando para el año que viene. Forma parte ya del sentir popular de nuestra jurisdicción. Ya hoy, por ejemplo, miércoles, ya hay algunos adelantados que empiezan a instalarse en la zona de... No sé por qué se rija acá el... Le voy a pedir, presidenta, que lo corrija acá al diputado, que me desconcentre. No, hay unos adelantados que, bueno, ya se van preparando y generando ese espíritu festivo. Tiene también un sentido de celebración a la Pachamama. La Pachamama tiene una actitud de entrega al canto popular porque es un festival, hay artesanías. Las comidas típicas también, las comidas típicas rodean este evento. Así que no, simplemente para adherir, invitarlos, no solo a la diputada Natalia, que es autora del proyecto, sino si pueden ir, es algo que no ocurre por las características del lugar, por la forma en que se deben trasladar a la zona, por esa tierra con la cual uno se hermana también, la tierra, el algallobo, las majadas. Así que, bueno, maravilloso, va a ser, es una fiesta única. Así que si pueden ir, va a ser importante y lo van a recordar como un hecho único. Simplemente eso, señora presidenta, subrayar la importancia superlativa que tiene este evento, no solo para los que vivimos en el lugar, sino para el gran número de participantes que se han ido incrementando años a años con esta iniciativa que lleva adelante el Consejo Deliberante y que ahora están sumadas todas las organizaciones del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.